Avia Yala presenta Guarmis María Amalia Chopitea Villa, nació en Colquechaca, norte de Potosí, el 20 de marzo de 1900. Estudió en la Universidad San Francisco Javier de Yuquisaca, siendo la primera mujer de Bolivia en graduarse médica cirujana a la edad de 25 años. Un año después viajaría a París con una beca del Congreso Nacional para concluir su titulación. Retornó a Bolivia y se convirtió en una prominente cirujana especializada en ginecología y pediatría. Su actividad profesional se desarrolló en Oruro, donde llevó a cabo una significativa acción social. Promovió la construcción del pabellón infantil en el Hospital Obrero y enseñó en varios colegios la correcta manera de criar saludablemente a niños pequeños. Multifacética líder, fue también escritora y activista feminista. Presidió la Legión Popular América de carácter cívico. Fue una pionera en términos generales del reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres. Falleció en Cochabamba el año 1942, apenas con 42 años de vida. Amalia es una de las 999 mujeres presentadas en la instalación de arte de Judy Chicago, The Dinner Party. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de mujeres que han parido la verdad.